Señoras y señores, es tiro libre, Batimar, el tiro libre, Zavala, entre la Unión de la Delgado y las Carones, vamos, Nacional, por favor, 43 del segundo tiempo, perdemos 1 a 0 y con este resultado está comprometiéndose seriamente la clasificación octavos. Señoras y señores, necesitamos el empate para depender de nosotros mismos, si no, vamos a depender del Inter en la última fecha. Exento de Zavala, cae sobre el área, el cabezazo de Aviani, ¡Gol! 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 A los 43 y medio, y pasa a depender de sí mismo, para clasificar a octavos, Nacional lo más, Nacional lo más Bruno Damiani, el juvenil, se la jugó Gutiérrez, lo dejó a Gignotti en el banco, lo puso a Bruno Damiani, y es la, la acierto del Guti, la suerte, vaya a saber qué, pero la decisión de Gutiérrez le da la razón para que Bruno Damiani empate el partido, y Nacional pase a depender de sí mismo, cuando la cosa estaba complicada, el copero Nacional, con el parque lleno, con la hinchada empujando, a huevo, con corazón, como se juega la copa, que juegan los grandes, Nacional 1, el Inter 1, ruge el parque, escuchen. ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional lo más! Y otra vez en la hora, otra vez en la hora, Nacional termina convirtiendo un gol que puede llegar a ser trascendental, el acierto de Gutiérrez, cuando todos mirábamos a Gignotti, lo puso Damiani, pero no por el colo, por el torito, lo mandó al área, y eso que tiene Gutiérrez, ¿no? Esa intuición que él habla, lo llevó a poner a Damiani, y en la primer pelota que mantiene, la manda a guardar contra el palo, empata un partido importante, Nacional, ahora no hay que hacer como contra Vélez el año pasado, hay que cuidar este 1 a 1, y si podemos ganarlo. Viviste el gol con pasión tricolor.